¿Cómo están amigos de Andy Naluro? Muy buenas tardes. Y bueno, nos venimos a lo que es el Complejo Húngaros del 55 para observar este amistoso de Shalom vs. San José. Y pues ya anteriormente me fuimos publicando de que pues salió un comunicado oficial en la página del club donde indicaba que el Tribunal de Honor y el Cuerpo Técnico pues había indicado de que estaba prohibido el ingreso al público y a la prensa. De todas maneras quisimos venir acá y dijimos bueno si no nos dejan ingresar vamos a realizar lo que es o bueno vamos a esperar a que se puedan hacer las notas correspondientes, preguntar qué es lo que está pasando dentro de la institución porque pues a nosotros como ustedes nos genera mucha susceptibilidad esto de que se quieran hacer las cosas a puertas cerradas. Sin embargo, bueno, se ha aproximado acá la gente a los húngaros del 55, están presentes y pues hay público, hay prensa así que pues de esta manera nosotros vamos a hacerles llegar lo que es esta transmisión en vivo y en directo sobre este amistoso y bueno caso contrario o sea genera algún percance también lo vamos a transmitir en vivo para todos ustedes para que puedan ser conscientes y sepan lo que está pasando en lo que es la institución santa. Y bueno de esta manera nosotros iniciamos recordándoles que nosotros somos Andina Rura y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el complejo húngaros del 55. Shalom es el equipo actual, el equipo campeón actual de la asociación de fútbol Oruro quien pues ha ganado deportivamente dentro de todos los compromisos que se han ido disputando. Shalom va a ser representante también orureño en la Copa Simón Bolívar y bueno San José el equipo profesional que tenemos todos nosotros como orureños un equipo que bueno aún cuenta con los menos 12 puntos, está bajo en la tabla de oposiciones y actualmente también con muchos problemas económicos y se está viendo también la posibilidad de que se puedan llamar elecciones sin embargo no hay claridad sobre estos temas aún y pues para eso nosotros como Andina estamos trabajando para poderles traer toda la información correspondiente ya se debería de haber mandado toda la documentación pero bueno nosotros vamos a estar comentando sobre aquello el día de hoy y bueno de esta manera está iniciando ya se están poniendo ambos equipos en lo que es el campo de juego Shalom está en el sector sur y el equipo de San José en el sector norte ambos oncenos ya están presentes en los húngaros y pues también el cuerpo colegiado también está allí con los cuatro árbitros del compromiso nosotros somos Andina Aruro y como siempre los invitamos a que puedan compartir, reaccionar y comentar a nuestra publicación y nos dice César Flores Beisa no que era sin espectadores, exactamente como les había ido comentando era sin público, era sin acceso a la prensa sin embargo pues nosotros vinimos igual y bueno observamos de que hay gente acá dentro de los húngaros el público se ha, bueno las personas se han sentado y dijeron vamos a observar este compromiso y pues también está la presencia de la prensa y pues en este momento está el técnico hablando con el cuerpo colegiado no sabemos de qué están hablando pero pues ahí están pues tal vez se está buscando que se retrase este compromiso o pues vamos a observar nos dice vamos mis santos David Rocha pues ojalá ojalá podamos ver el avance sobre este sobre lo que ha sido el entrenamiento en realidad esta semana del equipo de San José ustedes saben estaba enfermita toda esta semana y no pude asistir a todos los entrenamientos sin embargo cuando asistimos nos dijeron no pues no pueden hacer entrevistas no pueden, tienen que estar de 9 a 9.40 no pueden hablar con los jugadores tienen que pedirnos permiso y de esta manera arranca este compromiso y pues vamos a estarlo compartiendo con ustedes a través de estas imágenes nos dice Luis Fernando alineaciones por favor no se nos ha brindado alineaciones sin embargo vamos a trabajar para conseguirlas y para que ustedes pues puedan tenerlas nos dice César Flores esperemos los que participen en las Copas Simón Bolívar alguno haga buena inversión y pueda ascender y aquel año entraremos sin fútbol profesional esta es una observación que todos les han hecho a los equipos profesionales hasta el 10 de septiembre es justamente que se tiene justamente que cerrar el lingo vayan a representar a Oruro puedan tener una selección de jugadores que permita que el equipo orureño pueda tener si es que este equipo de San José logra resistir hasta fin de año aunque ya se ha hablado de aquello bueno haya otro equipo profesional y si no bueno pues por lo menos hay un equipo profesional por Oruro dice David Rocha yo sé que volvemos con fuerza a la segunda vuelta ojalá ojalá dice Reynaldo Alejo nos podría dar la alineación denme unos minutitos y yo consigo las alineaciones para que ustedes puedan estar comunicados y nos dice Christopher Barrios vamos San José es Oruro pues ojalá ojalá gane San José y ojalá también el día de hoy el técnico nos pueda mostrar el trabajo que se ha ido realizando en los diferentes entrenamientos que se han dado en el equipo de San José ¿Cuál es el trabajo que se han dado en el equipo de San José? gracias Majo por permitirme dirigirme a tus seguidores a esta hora de la tarde este partido que sin duda causa expectativa para saber el trabajo que ha venido realizando el técnico a lo largo de esta anterior semana el plantel de San José que tiene evidentemente varias figuras conocidas sin embargo hay otras como por ejemplo el número 14 no lo habíamos visto en los otros encuentros pero ya vamos a contar con la alineación de este plantel Shalom de la misma manera vamos a coordinar vamos a preguntar si esa alineación es la que salió campeón si ya están en el plantel aquellas nuevas figuras que han sido contratadas para precisamente afrontar el torneo Simón Bolívar que arranca justamente este 18 de septiembre ayer se completó el cupo de cuatro planteles que van a jugar precisamente un cuadrangular a partir del 18 de septiembre y de allí dos van a ser los representantes que van a jugar el torneo de Simón Bolívar de la misma manera regionalizado se van a enfrentar con los planteles que sean representativos de la ciudad de Potosí de ese torneo saldrán los mejores y así en un camino de una especie de cernimiento para ver quienes vayan a ocupar la plaza que justamente vaya a dejar el plantel de San José y otro de los planteles que podría ser el indirecto en todo caso el plantel de Real Potosí o Blooming que viene también con algunos problemas San José que ha trabajado como les decía la semana en el tema fundamentalmente psicológico seguramente porque en temas estratégicos el plantado del plantel San José en una línea de cuatro en la defensa cuatro en el medio sector dos delanteros tres en determinado momento volantes y con el trabajo del portero Nova en estos primeros minutos que viene desarrollando su juego el plantel de San José intenta perfilarse por el sector izquierdo sin embargo el plantel de Shalom no le ha permitido le ha cerrado todos los espacios y no permite que el plantel de San José tome el medio sector allí ustedes pueden ver ver las imágenes ustedes también saben del desarrollo del plantel ustedes que van y asisten permanentemente al estadio esperan que este plantel de San José que hasta el momento ha sido de derrota en derrota pueda por lo menos vamos a empezar el torneo con un empate un examen importante que va a tomar el plantel dentro de la división profesional será cuando este sábado se enfrente al plantel de Royal Party un encuentro que se va a disputar a las 15 horas 3 de la tarde en el calor y la temperatura en el oriente boliviano todos los hinchas seguramente se van a dar cita también a ese escenario como lo hacen acá que hay mucha participación de hinchas que llegaron precisamente hasta este escenario de los húngaros del 55 para observar como marcha el plantel de sus amores y este no es un trabajo difícil el que va a realizar el plantel de San José no es no es un trabajo fácil en realidad porque se trata de Shalom el campeón del torneo de la AF estamos esperando la alineación justamente de este plantel Shalom y el plantel de San José para que podamos conocer cuál es el 11 que va a jugar el próximo sábado porque en definitiva seguramente habrán algunos cambios en el transcurso de este partido sin embargo este es el 11 que arranca en San José sigamos con las imágenes de este encuentro un salário están bajo 21 19 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Fernández y Pedro Moreira tenían una lesión y pues ahora se los observa ya en el campo de juego Hay un jugador tendido en el campo de juego en el sector central hasta el momento se han jugado 23 minutos de esta primera etapa una primera etapa completamente aburrida una sin mostrar mejor criterio de ninguno de ambos planteles así es como se vive este encuentro Así es, bueno nosotros de esta manera vamos viviendo lo que es este compromiso este amistoso en realidad de Shalom vs San José y esperamos también que todos nuestros seguidores puedan ayudarnos a compartir, reaccionar y comentar esta publicación este en vivo para que así más personitas vayan conectándose y vayan viendo por lo menos lo que es el transcurrir de este equipo deportivo, nosotros somos Andino Aruro y llegamos a ustedes gracias a Autopernos que se encuentra en la dirección avenida del ejército y Tejerina en plena esquina se encuentra Autopernos y cuenta con todo lo que son materiales de tuercas, tornillos y pernos exactamente de esta manera ustedes también pueden ayudarnos porque bueno Autopernos es una de las empresas que se caracteriza por ayudar a lo que es el deporte orureño pero finalmente María José yo creo que la gente que nos sigue también va a poder coincidir con nosotros un primer tiempo para el olvido en lo que significan las primeras incidencias no encontramos el afronte del plantel de San José no hay esa búsqueda de gol los pasecitos cortos predominan no nos muestran algo diferente y hoy se tenía que descubrir la pólvora Adolfo por eso estaba prohibido todo o tal vez no se están mostrando entonces dijeron va a entrar la gente la prensa y no nos vamos a mostrar en nuestra real expresión futbolística sin embargo este plantel Shalom ganador campeón que tampoco se ha venido con todas sus figuras está ahí controlando al plantel de San José y San José esperando quien sabe el error no hay miren por ejemplo en este momento están dejando jugar están permitiendo que el plantel de Shalom crezca están evidentemente cesando todos sus espacios es la figura parecida al último encuentro que han vivido en el torneo de este año en el fútbol profesional pero realmente para Shalom esto es una práctica se están preparando para poder empezar recién sus entrenamientos porque hay que considerar que recién ha terminado lo que es la liga de la asociación de fútbol Oruro han salido campeones sí pero están rearmando nuevamente su cuerpo técnico están armando lo que son los refuerzos ajá bueno por lo menos algo así se estaba hablando se va a confirmar recién hasta el 10 de septiembre se va a saber oficialmente si bueno quienes están habilitados quienes van a dirigir y seguramente el 11, 12 van a estar presentando a todo su plantel tenían que llegar al mediodía recién algunos jugadores precisamente por eso Majo el plantel que debía acá proponer es San José tomando en cuenta que es un equipo profesional ellos están entrenando todas las mañanas desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde tendría que notarse el cambio del técnico claro o sea donde está el descubrimiento de la pólvora del técnico cuando este plantel ya tiene más de 17 fechas jugadas en torneo de primera división no de AFO no se han juntado hace tres meses y están empezando a en realidad sí desde el año pasado ciertamente el plantel de San José pero lo que me refiero estos torneos de la AFO no son largos son torneos cortos o sea tampoco anda no hay inversión no hay crecimiento en nuevos nuevas promesas ahora te apuesto Adolfo que hay personas que seguramente igual dicen les gusta taparse los ojos agarrar una bendita y decir no le daremos tiempo que los cambios no son de la noche a la mañana pero Adolfo este técnico ha venido con un compromiso de tres partidos tres partidos no los gano no hay cambio y me voy entonces obviamente este técnico pero ese era el compromiso no estamos diciendo que digamos con Royal Party vayan a perder de una hay posibilidades todo puede pasar pero con estos resultados han jugado con la selección de Chayapata bueno no voy a desmerecer el gran poder de la Virgencita del Socavón pero ha habido gente que se ha ido a posesionar ahí arriba ha sido tan sinvergüenza de mentirle ahí delante de la Virgencita el apoyo económico que le iban a dar al plantel de San José y nada de eso ha ocurrido es más muchos de esos han pasado simplemente por pasar como pasa una negra noche pero el plantel lastimosamente de San José no puede salir de esa noche no puede salir de ese mal momento y está como está miren ahorita la entrada de San José salada por la izquierda remate totalmente desviado donde está el trabajo donde está el trabajo obviamente la culpa no es del técnico no vamos a decir el técnico ha sido o sea la clave es cambiar al técnico y este técnico le va a dar también es el tema de los jugadores evidentemente a lo que me refiero a Adolfo es cuando uno empieza a cerrarse uno empieza a decir no es que no van a hablar que algo se está ocultando el tema de habilitar entre comillas a jugadores porque sabemos que San José no puede habilitar no puede traer nuevos jugadores se ha cerrado además el libro de pases a nivel mundial entonces como pretenden hacer jugar a jugadores que no están habilitados en la institución Renger es uno de sus jugadores no tenemos nada en contra del jugador personalmente yo no lo conozco de frente a Adolfo no he tenido la oportunidad de hacerle una entrevista no tengo nada en contra de ese jugador pero ha sido parte del amistoso que se ha jugado frente a la selección de Chayapata evidentemente San José ha ganado un 2 a 0 pero están quitando el campo a que un jugador y capaz y diga puedo hacer esto o puedo hacer el otro ¿te acuerdas Majo? vino Nacional Potosí en la época de bien salvo como siempre el arquerito Nova alguna vez villano y culpable y muchas de ellas más culpable la mayoría de las veces más villano que héroe ¿te acuerdas que Domingo Sánchez armó de un equipo que jamás jugó? claro pero el equipo de Guanoni prácticamente estaba estaba Henry estaba el goleador también el de Guanoni que se desmayó este último estaba ahí bueno estaban bastantes jugadores que habían participado en la AFO eran un muy buen equipo pero no se podía habilitar jugadores no podían habilitar y ese era el gran pecado del mismo técnico podía haber sido Franco él desde un principio y decir con estos jugadores trabajo esto es lo que tengo y le hemos exigido le hemos dicho le hemos recordado sea Franco señor Domingo Sánchez que nos debe estar escuchando le hemos dicho usted también es responsable de la mentira de ese cartel de la mentira usted también es el responsable porque usted ha permitido que esa mentira se fortalezca cuando llegó el primer equipo sin inversión los primeros no vamos a recordar los nombres han hecho pruebas han llegado jugadores y demás cuando sabían que no iban a habilitar esta última ocasión con Bueno lo mismo volvió Sánchez la misma pérdida de tiempo para llegar a esto para tener este plantel y que todos quieren lavarse las manos ahora todo el mundo quiere lavarse las manos pero saben algo que sí se puede valorar y sí se puede decir sí se está haciendo algo por el equipo son las buenas intenciones todos tenemos buenas intenciones todos queremos está construido el camino al infierno claro pero se puede se intenta se hace pero si estas buenas intenciones no están llevadas de la mano con hechos con el planteamiento económico entonces no sirve de nada y es por eso que la misma gente los mismos socios los que han pagado sus mil bolivianos sus 500 bolivianos tienen que insistir tienen que hinchar porque al final y luego quieren cerrar las puertas a otras personas que sí tenemos la predisposición la intención de poder preguntar analizar saber qué es lo que pasa con el equipo son muchas cosas que dejan vacíos ya tenía que llamarse elecciones por parte del club San José el tribunal de honor que bueno hasta el momento todavía no está llamando a lo que son las elecciones tenemos entendido que ya se han comunicado con el presidente del comité electoral con el doctor Lindbergh Cardoso sin embargo todavía no ha avanzado aquello esto de por ejemplo la reposición de los puntos del club San José que el doctor Pérez lo hicimos conocer también nos dio a conocer a nosotros y a otros medios de comunicación de que había la posibilidad de recuperar los puntos se tenía que trabajar en ello ya han pasado los cinco días Adolfo ¿dónde está? ¿hay algún informe que nos diga hemos presentado esto o no hemos encontrado nada pero lo hemos intentado? simplemente han desaparecido han cerrado la boca y ahí acabó todo ahora con esto del delivery o el sponsor de esta mañana que se presentó algo espectacular y yo en algún momento te comentaba Adolfo te decía me parece muy bien todo lo que habla licenciado Andrés Ávila pero yo no estoy de acuerdo yo creo que todos los que quieran apoyar al club sea con aguas con un chicle con un mentizán pues que aporten porque las empresas grandes no quieren aportar entonces que las empresas pequeñas demuestren de que están hechos como es que lo pequeñito se hace grande pero sabes yo no entiendo esto del sponsor del delivery de Astro pone en contexto el comentario era de que el nombre de esa empresa de agua que está apoyando San José que trae aguas está dentro de la casaca de una institución grande la observación era esa estas instituciones si quieren apoyar pues tienen que apoyar justamente porque la institución es grande así es y bueno yo por lo menos hasta el momento lo que se había conseguido con las diferentes empresas había eso Adolfo de estamos recibiendo esto hay descuento para esto se está convocando a los socios para esto pero esta mañana aparece después de una semana totalmente dormida el tribunal de honor que no dijo nada Adolfo se le hizo preguntas en el grupo de whatsapp que se tiene con el tribunal de honor tampoco respondieron y esta mañana aparecen con esto de media hora antes de que empiece la conferencia de prensa nos dicen nos esperamos amigos de la prensa gracias por su existencia media hora antes Adolfo y nos dicen se presenta en lo que es esta conferencia de prensa y nosotros lo escuchamos por las redes sociales también y decían si no nos van a apoyar de manera económica pero nos van a apoyar con lo que es los deliveries de la sede al complejo del complejo a la sede la pregunta es hay acá dentro del complejo o dentro de la institución santa a Dani se le cancela de aquello Dani está encargado de poder transportar las cosas del club de ida y vuelta del complejo a la cancha de la cancha al complejo también maneja a los jugadores entonces esto del delivery es algo que a mi por lo menos me causa mucha duda mucha intriga como se está manejando aquello porque al final las poleras también que se están vendiendo por parte del club tienen un costo de 120 bolivianos y se están vendiendo la verdad es que no no hemos visto que se haya vendido en diferentes lugares de la ciudad la hinchada es buena para ir criticar teclear conocer mostrar pero el apoyo es muy poco de la población lastimosamente el apoyo de la población es mínimo están todos la asistencia al estadio es casi nula y lastimosamente esa circunstancia pues no permite que digamos la gente vaya a presenciar el estadio hay otro problema y le hacíamos conocer aquello al doctor Araníbar le decíamos doctor ¿cuánto está invirtiendo usted en la contratación del entrenador? el doctor nunca quiso dar una versión real dijo entre 2000 y 2500 y tal y tal habíamos entrevistado algunos otros técnicos y nos habían dado su versión de cuánto se estaba cuánto habían ellos pedido en referencia al trabajo que iban a desarrollar en el plantel de San José esta circunstancia hace de que nosotros seamos la población desconfíe ¿cómo le quieren dar claridad algo que no es claro? es decir ¿qué esperan de la población? ¿qué esperan del hincha? entonces ese es el gran problema ahora en este momento hay personeros del plantel de San José que nos indican que no podemos transmitir y bueno aquí está a ver podemos mirar en las cámaras por favor este sector izquierdo están justamente están conversando con nosotros para que nos realicemos este trabajo de llevarles hasta sus hogares este encuentro la verdad honestamente el plantel de San José nada nuevo está haciendo esta tarde o sea definitivamente no hay nada nuevo nada que se pueda observar que sea un trabajo de esos realizado entonces no podemos digamos tratar de demostrarles a ustedes algo que que no se ve o sea no hay ahora ahora el tema es ese tan 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 Pueden venir a hacer unas notas, cuando sea un partido oficial, ustedes tienen todo el derecho de transmitir el partido en vivo y todo, hermano, es algo que nosotros, el mismo profesor está incómodo, porque el mismo entrenador está viendo el partido, hermano, pero si me voy al pari. Pero está bien, que lo vean, pues ahí va a tener mejor esa información, porque ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la experiencia del trabajo de Estadnao de Primera del Cienzo? Es que el profe está incómodo, es que se transmite en vivo, es un partido en vivo, es un partido en vivo, tiene que ver cómo organizarse aquí, puede manejar su técnica, ¿no? Pero están transmitiendo en vivo, el entrenador de Raya París está viendo todo, pues ya está directamente haciendo su conjunto, está sacando planos. Pero, o sea, honestamente, hasta el momento, nada nuevo está mostrando, o sea, seguramente va a pasar después a la hora. Está bien, está bien lo que dice, pero que se preocupen en el entrenador, no se preocupen los medios, que se preocupen en hacer su trabajo. Es la molestia de nosotros, hermano. ¿Ustedes como tribunal? Sí, también de nosotros como tribunal. Pero mejor preparar unas cositas para llámanos a tu jueves cuando quieran y cuando tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces el tribunal no quiere. Pero es que no, nadie te está quitando el derecho a trabajar, solamente en el latro de Raya París, porque no hagan dinero. Pero es que es eso, hermano. Solo piden en vivo, mami, porfa, entiéndanos. Yo no entiendo de qué se preocupa, Daniel, o sea, porque este equipo no ha llegado ni una llegada. Ni una llegada, o sea, que... Claro. Es lo que te decía, o sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué va a estudiar ahorita? Nada. ¿Qué cambios? O sea, ¿con qué clase de prensa estamos jugando? No, ¿cuál clase de prensa, hermano? ¿Cómo es? Estamos orientando, o sea, si tú eres el del, qué sé yo, del tribunal, te estamos orientando que este equipo no está bien trabajado. Sí, solamente es que ustedes les de decir, entenderemos el problema, le daremos el derecho a trabajar. Ya puede entienden, no, 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 no. ¿Quiénes son los que hacen detalles? ¿Qué director técnicos? Ahora tu director técnico. ¿Qué director técnico? ¿El ayer de Númery ha traído algo periódico desde el plantel? No, 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 ni, no. Ahora ser profesionales. Ahora ser profesionales. Oye, un paranteco. bien ahí pueden escuchar es parte de la gente del plantel de San José discusiones acá con nuestros colegas, con nosotros mismos, les hemos dado a conocer cuál es nuestro trabajo, simplemente acercar a los jugadores, a la hinchada, precisamente acercar para que la gente los hinchas, la población conozca no sé, o sea personalmente no sé cuál va a ser la información que va a sacar el técnico de Royal Party de este encuentro que no ha mostrado nada estos primeros minutos este primer tiempo, un San José que para el aburrimiento en realidad no ha desarrollado ningún trabajo táctico tal vez la estrategia en la cabeza del técnico debe ser tener un plantel competitivo europeo, pero en los hechos el plantel es lo mismo lo que ha dejado el técnico Sánchez lo mismo, no hay ningún cambio es un equipo de nada de llegada, pasecito corto no pasa el medio sector un plantel de asociación que lo tiene arrinconado prácticamente en la salida sin la creación y sin nada ya, ya, cálmese 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 a ver, dame, dale, dale no, no, no no, no, no no es la forma, no es el modo no, si él me está diciendo te voy a dar uno dame, dame, cálmese cálmate hermanito no seas malcriado eres un malcriado te digo vos porque claro no vas a venir con tu capricho vos igual en qué sentido señor, por favor no, no, no no, no es que apreches no vengas a ti te voy a dar uno a ver, dame uno ¿tienen alguna protesta por favor con Edson Yank? aprevido, malcriado apreven a tener operaciones con nuestra dirección no, es que padre yo soy una persona mayor no, no, no respetas a mi trabajo te has dicho que no grabes te has dicho que no grabes te has dicho que no grabes no seas tonto pensá que increíble oye, en serio no, es que da sabio da sabio no entiende todo mago no venga con ratos para tu pared oye, tranquilo usted está generando todo esto no, 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 no a ver, a ver 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 yo te digo yo también soy de pocas pueblas papi no me gusta que me traten así yo sea sospetoso ahora yo lo único que el ser de chorro lo único que el ser de chorro que no se tramita sigan robando no, pero no tramitan invidio nada más en vivo es que esto es un partido privado ya, entienden desde ese punto ustedes dicen en invidio de carros 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 que el infeliz no va a ganar nada hombre sabe que le están dando mucha importancia a un tipo que no va a ganar nada este tipo ya está descendido a dónde queremos ir qué daño le vas a hacer qué cambio va a haber nada es lo mismo que nada están luchando por el título o algo nada hermano cuando hay partidos determinantes con el título van a explotar también por el título de carros ¿verdad? que es lo único de carros si quieres ahorita va a frenar el patín y dice no vamos vamos estamos están todos s todos no 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 debemos para yo te he y y y y y y y y Estamos a tres minutos del final de este primer tiempo en el que el plantel de San José simplemente ha dedicado a manejar el balón prácticamente en su territorio, algunas llegadas, nada claro en lo que se refiere al ataque pero ahí ustedes ven y observan qué es lo que está llevando adelante el plantel de San José tristemente con la circunstancia esta de no permitirnos trabajar, de no permitirnos observar la verdad es que lo que tratamos e intentamos es acercarnos precisamente a ustedes tengan la posibilidad ya sea de protestar contra nosotros, contra cualquiera pero tengan la posibilidad de tener el pensamiento ahí en lo que significa el plantel de San José este es el trabajo que viene realizando el técnico, lo que ha venido realizando en estas dos o una semana muchos dirán muy poco el tiempo y no tenía que hacer más, la verdad este es un equipo ya instituido ya viene jugando varias fechas, más de 15 fechas, hacer algún cambio trascendental tanto difícil porque imagínense tiene que llegar, la persona que te va a llegar debe engranarse a este juego y lo peor es que puede que llegue algún jugador y si por alguna circunstancia buena porque eso debemos darnos cuenta, muy buena, se pueda ganar, se pueda lograr un buen resultado este puede ser impugnado porque no existen habilitaciones en el plantel se está haciendo subir gente de las reservas, sin embargo todo aquello apunta a que podría ser de alguna manera impugnado el encuentro que de alguna manera pueda ganar San José y uno de esos encuentros que podría ganarlo podría ser contra Real Potosí, la verdad seamos conscientes de aquello, es un otro equipo que está ahí cerca del plantel de San José en lo más bajo de la tabla de posición en fin, vamos a nosotros dejarles con las imágenes de este encuentro, la parte final ojalá que en estos minutos de la parte final del primer tiempo pueda lograrse un gol para el plantel de San José de la manera en la que lo hagan, eso de alguna manera y forma va a crecer, va a ayudar en el tema psicológico a la gente de San José porque hasta el momento no ha mostrado nada gracias Y va a ser goles. 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 Y entonces ¿qué hacemos? Cómo les paso la información a las personas que confían en mí. A las personas que dicen. Ah, en Andina voy a buscar y voy a encontrar. Así no estén en el En Vivo ahora. Tal vez más tarde. En la noche. Mañana busquen. Y dicen. Ah, pero está en Andina. Y no lo encuentren. es mi trabajo y es mi responsabilidad, una responsabilidad que he asumido al entrar a esta empresa a entrar a este medio online y que vengan otras personas y que te digan no, es que es un trabajo especial y que queremos guardar esto, que nos están viendo otros equipos y nos están arruinando la táctica y la técnica que están mostrando el día de hoy los jugadores entonces no sé, yo el primer tiempo que he visto he observado este compromiso, no he visto ningún cambio en lo que es el partido será que porque la prensa está y estamos transmitiendo en vivo y han dicho, no jueguen como han jugado estos últimos 17 compromisos, jueguen tranquilos no hay problema, no hay presiones y en Royal Party les decimos vamos a demostrar todo lo que hemos entrenado esta semana esta segunda semana no sé, la verdad es que no sé, a ver dice paren sus entradas a sus partidos por favor es que hay gente realmente que no entiende no soy hincha no estoy viniendo a expectar el partido, no estoy viniendo a disfrutar un compromiso con mi mamá con mi papá, con mis hermanos no estoy viniendo aquí con mi novio a comer un sándwich y decir, ah está ganando San José o ah está ganando Shalom, no estoy viniendo para eso estoy viniendo para informar a los seguidores, a las personas que me escuchan sobre lo que está sucediendo sobre cómo está trabajando el técnico cuál es el onceno, qué es lo que está haciendo qué están haciendo los jugadores cuáles son los cambios qué se está presentando, cuál es el cambio técnico eso es lo que estoy viniendo a hacer o sea, viniera yo todavía aquí a disfrutar, a sentarme, a charlar a comer y luego de eso irme a otro lado pues ok, tengo que pagar mi entrada obviamente, pero si estoy viniendo a trabajar señores por favor tengamos un poquito más de lógica es como que ustedes me digan vamos a ir o voy a ir al hospital pero el hospital me tiene que pagar o tiene que pagar al hospital para atenderme por favor a ver, nos dice Víctor al hospital tienes que ir para que te atienda tienes que pagar acá no claro, claro el paciente tiene que ir para que lo atienda pero no le vas a decir al doctor no doctor para que usted me atienda tiene que pagar al hospital 10 pesos por favor ¿dónde está la lógica? estamos hablando con seriedad con personas que creemos nos están escuchando con seriedad también porque yo considero que los seguidores que tenemos en Anina son personas que tienen un criterio muy pero muy avanzado diferente al de las demás personas estás dando importancia a gente que ha aparecido recién porque yo estoy viendo los nombres hay gente que tiene seguidores y hay otros que aparecen recién como ha aparecido gente cuando te acuerdas llegó Soruco claro todos vienen con sus haters todos vienen con sus haters todos vienen con sus seguidores y acá es lo mismo ya te puedes ubicar o sea ya te das cuenta que quienes son perfiles falsos re falsos con 15 amigos con una pública obviamente están desde hace 3, 4 años utilizando algunas cuentas pero ya para qué te vas a poner a analizar ese tipo de cosas yo creo que sería pérdida de tiempo la gente que nos escucha la que nos sintoniza la que está con nosotros en la radio es diferente y con ellos podemos conversar justamente de qué es lo que está sucediendo en San José y es que lo interesante es esto yo me acuerdo un día Majo estabas acá haciendo un vivo y se te acercó bueno y no sé si te dijo te vas a tragar las palabras él o su el lunes te vamos a demostrar lo contrario Fontana era el que me decía que me traía las palabras y yo leía unos comentarios de esos y te decían te apoyaban te dicen dónde están esos que te vas a tragar las palabras que vas a arrepentirte de todo eso ver más allá no sé si te vas a tragar las palabras sería muy fantasioso Majo acá el plantel de San José no tiene más o sea no hay más no hay más la verdad es que a momentos da ganas de decir paren el sufrimiento porque le están dando pildoritas a una persona que está desahuciada cuando lo que necesita es una inyección fuerte imagínate habrá inversión millonaria cuatro o cinco millones cuando el plantel esté en la asociación y qué va a pasar si por fortuna este plantel de San José llega a la primera división habrán hinchas de San José que vayan al plantel que vayan a apoyar en AFOL AFOL solamente juega tres meses al año y se podrá habilitar después se podrá ganar y volver a la liga con este plantel todas esas circunstancias creo yo deberían deberían haberse solucionado ahora y lo hemos dicho en determinado momento lo dijimos es el momento de pagar deudas es el momento de que hayan y si no la hay pues que pare nada simplemente eso que se pare claro y se ha tocado este tema Adolfo yo todavía no estoy tan de acuerdo con aquello porque todavía hay la esperanza de que pueda solucionarse esto con trabajo con esfuerzo de que los hinchas de que el tribunal de honores si hay una directiva todos trabajen al mismo tiempo todos se unan se puede hacer pero cuando se empieza a dividir a la gente cuando se empieza a tener restricciones cuando no hay claridad en lo que uno hace o en lo que uno dice tenía que darse un informe económico sobre cuántos abonados hay hasta el momento hace una semana hace dos semanas se tenía que hacer ese informe económico de Cochabamba de Cochabamba nos escribieron en un en vivo y nos decían el doctor Araníbal nos dijo no es que de Cochabamba nos falta tener todavía el informe económico y por eso no estamos sacando nosotros y en Cochabamba ese momento nos escribieron en un en vivo en Andina y nos dijeron esto es lo que se ha gastado estos abonos hay este es el dinero recaudado esto es lo que nosotros tenemos en Cochabamba ya está listo y en Orurón todavía no hay nada Majo estamos con ¿cómo te llamas? Elvis Calle Elvis Calle es hermano del presidente del plantel de Shalom ¿cuál es el criterio? ¿cuál es el pensamiento? ¿cuáles son las ambiciones de Shalom? bueno este año gracias a Dios salimos campeón es el primer logro de este año y ahora el segundo logro que queremos obtener en todo el año es de si se puede según Dios mediante un campeonato o si se puede un subcampeonato pero querer luchar en lo más alto ¿no? Elvis que es la liga empezando en la anterior en lo que se refiere a la AFO prácticamente nadie daba un peso por ustedes sin embargo de ahí fueron creciendo los pintaditos para ser campeones cayeron al último instante ustedes ¿a qué atribuyen que haya sucedido aquello? bueno yo a todos mis jugadores eso es un proyecto no es esto una suerte que todos dicen no es una suerte es una suerte todos mis jugadores con los que he contado en este campeonato de la AFO hace cuatro años yo los he traído hasta de de Colombia he apostado por esos jugadores y por X motivos también ellos se han ido a sumar a otros equipos como se han ido mi delantero se ha ido a Escarra el otro se ha desarmado el equipo eso era pero mi objetivo yo les he dicho también siempre van a tener las puertas abiertas en el club eso por eso se ha trabajado hace cuatro años yo a todos los jugadores que han venido hace cuatro años los tenía los tenía a brasileros tenía varios jugadores pero esto es un proyecto no es solamente de la noche a la mañana esto se trabaja con proyectos para llegar el proyecto de aquí en adelante mira San José está descendido o sea de fija que hay un espacio en la primera división ustedes están apuntando a hacer qué sé yo a ocupar ese puesto que vaya a dejar San José bueno también no lo puedo asegurar yo no pero yo lo estoy queriendo tratar de poder querer llegar a lo más alto esto es mi inversión también que nosotros todos los dirigentes del club lo estamos haciendo es un esfuerzo grande que también estamos teniendo a jugadores que han pisado liga hasta mis jugadores que han jugado en el AFO han pisado algunos nacionales B Copa Simones Bolívares Juan Petrolero en muchos equipos por eso también el equipo solamente que no lo conocían de nombre solamente de nombre pero solamente en cancha se conoce a cada jugador y están viniendo la verdad esfuerzos hasta el día viernes vamos a oficializar todos los esfuerzos que están en el club ¿cómo has visto tu plantel desde el primer tiempo? bueno hoy día se están habitando la verdad hay varias personas que estamos incluso haciendo la prueba para que que se queden en el club porque son 30 jugadores con los que se van a contar en las planillas que se va a contar hasta el último así se puede lograr el objetivo que estamos trazando hasta el 10 debes habilitar hasta mañana pasado pero el día viernes voy a trabajar con todo el plantel que se va a contar con los 30 jugadores muchísimas gracias Elvis que tengas suerte bueno hasta luego gracias y pues estuvimos escuchando las palabras de Elvis Calle quien es el hermano del presidente de Shalom se va a presentar a un plantel de 30 jugadores es lo que mencionaba y pues nosotros vamos a estar ahí presentes para poderles transmitir aquello conocer a los jugadores uno por uno seguramente jugadores ya conocidos como él ha mencionado pero pues igual nosotros como Andina vamos a hacerlos conocer a cada uno de ustedes iba leyendo por ahí sus comentarios y dicen nos dice nuevamente Guido Santos que desaparezca el plantel porque ustedes eso lo critican en resumen lo que dice el comentario es mucho más largo saben nosotros como Andina hemos sido socios de San José y digo Andina porque no solamente yo sino los que pertenecemos a Andina hemos aportado hemos ayudado con lo que hemos podido hemos también brindado información sobre algunos de nuestros seguidores que nos decían yo puedo dar un hotel gratis ok ese rato al doctor Araníbar este es el número a las personas que estaban a cargo también se los hemos hecho llegar lo que pasa es que como Andina nunca lo hemos dado a conocer nunca hemos dicho es que yo soy socia y tengo derecho para opinar no porque yo me tomo mi trabajo en serio yo no soy hincha periodista no soy socia periodista yo soy periodista y si apoyo en algún momento al club de manera económica haciendo llegar información o demás no es para publicarlo no es para que me digan no es que los de Andina se apoyan al club no es por eso pero ya lo estás publicando si pero es que los comentarios a veces te molestan Adolfo dicen es que ustedes nunca ayudan pero si lo hemos hecho que no lo hagamos público es muy muy diferente no es nuestro papel definitivamente no es los hinchas debieran de apoyar en determinado momento se pidió el apoyo de todos nos dijeron San José se nos muera no nos podíamos quedar de brazos claro y lo hicimos y esto último también les dimos a conocer Adolfo sobre algunas oportunidades algunas estrategias que se pueden hacer a los que están llevando a cabo lo que es dirigir el plantel de manera momentánea pero no podemos estar siempre ahí eso es algo que tienen que hacer ellos tienen que buscarse un relacionista público tienen que buscar alguien que pueda trabajar 24 horas con ellos ahora en prensa en este tema de las redes sociales estos últimos días nos hemos dado cuenta que San José tiene un público el fútbol en el salón tiene otro público la cultura tiene otro público y evidentemente aunque muchos digan no van a conseguir nada acá con este asunto la verdad es que nos dimos cuenta quizás no lo habíamos visto claramente pero todas las disciplinas tienen un público la verdad así que de cualquier manera vamos a estar ahí cumpliendo nuestro trabajo es que obviamente nosotros como prensa deportiva si bien nosotros estamos más siguiendo lo que es el proceso de San José porque bueno he iniciado yo personalmente con aquello desde Fusión Deportiva que he ido siguiendo ido viendo porque el año pasado estábamos en cuarentena todo estaba restringido el equipo profesional era el que se movía luego la AFO pues nosotros empezamos yo empecé a trabajar en aquello vine a Andina seguí con el mismo proceso pero de que nos vamos a abrir a todos los espacios deportivos lo vamos a hacer cuesta un poco a veces el poder comunicarte con algunos dirigentes conocer sus actividades pero lo vamos a hacer otra cosa es que nos preocupa y que queramos que nuestros oyentes nuestros seguidores puedan informarse sobre lo que está aconteciendo actualmente en el equipo es lo único que pedimos que las cosas sean claras que no se oculte la información porque al final yo no me beneficio sabiendo cuánto ha recaudado San José por ejemplo para abrir la sede los que se benefician netamente son los directivos los jugadores y sus hinchas son ustedes en realidad los que necesitan informarse donde se están yendo sus 10 pesitos personalmente yo me beneficio cuando ustedes se informan pero más allá de aquello no nos equivoquemos ok y bueno pues vamos a seguir observando lo que es este compromiso ya va a iniciar este segundo tiempo pues están ingresando los jugadores de San José a la cancha y los de Shalom por supuesto ya están también acomodados cuánto va 0 a 0 el compromiso sigue 0 a 0 no había ningún cambio y pregunto y pregunto porque ustedes observaron también hubo un momento en el que vino el Tribunal de Honor nos interrumpió y pues ya no podemos observar el compromiso completo pero mientras tanto va sigue 0 a 0 equipo de Shalom que está es campeón actual de la asociación de fútbol Ruro y nos va a representar en la Copa Simón Bolívar y un San José que está en el abajo en la tabla de Posiciones de la Federación dice a ver si Toto, Cobo o Quique vengan y les dan un corcito de periodismo excelentes profesionales profesionales impecables pero cada uno se desenvuelve en su área y pues ahora sí vamos a seguir con este compromiso y ya va a iniciar este segundo tiempo y recordarles que nosotros somos Andino Oruro llegamos gracias al gobierno autónomo departamental de Oruro que está en busca de la reactivación económica y bueno también está implementando lo que son la seguridad los medicamentos en los diferentes hospitales y pues también llegamos gracias a Optica Médica que se encuentra en la Sucre y la Plata Optica Médica que cuenta con lentes monofocales bifocales multifocales y pues con diferentes gamas y pues también gracias a importador Alejandro y Autopernos dice buenas tardes Majo ¿qué pasó con las demandas del club? ¿supiste algo de la devolución de puntos y del dinero de la Federación de Fútbol que tenía que llegar al club? y eso es lo que yo les voy comentando uno trata de investigar y se encuentra trabas pero no hasta el momento por lo menos tenían que pasar cinco días después de la demanda o de la quita de tres puntos hasta el momento no se sabe nada ya tendría que haberse devuelto los puntos en este caso pero no ha sido así porque es la pelea dice tienes que volver a ver el en vivo la verdad ya no se va a repetir esto porque nos sacaron a todos dos veces lo bueno no se repite alrededor de 100 personas se han dado cita acá en el escenario de los húngaros del 55 ha iniciado la segunda etapa de este encuentro San José cero Shalom cero así es y bueno vamos a seguir observando este compromiso por lo menos con las imágenes haciéndoles llegar lo que está realizando San José y también Shalom dice saludos desde Cochabamba muchas gracias saludos a todas las personitas que se van uniendo a nuestro en vivo en este caso a Juana Flores con las imágenes si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Segundo gol del plantel de Shalom, sin reclamos, limpia la entrada, más efectivo el plantel de Shalom ante una defensa dormida. Ha habido un cambio, han aumentado otro defensor, el casaca número 3 ingresó en el plantel de San José, no está jugando Gerson en esa posición en la izquierda. Definitivamente es la protesta de la gente. Por eso seguramente no se permite un ingreso, para que no se pueda observar estas circunstancias de un plantel de San José estéril. ¡Gracias! 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 y pues de esta manera se va viviendo acá en el complejo húngaros del 55 había una oportunidad clarísima de gol para el equipo de San José pero bueno, no pudieron aprovecharlo y bueno, salió el jugador con la casaca número 11 Rudy Pérez e ingresó Ramiro Tapia con la casaca número 13 ha cambiado la numeración de los jugadores el por qué tampoco lo sabemos una clara muestra es Josué Prieto jugaba con la casaca número 20 ahora está jugando con la casaca número 4 así que bueno nosotros vamos a estar aquí para estarles mostrando el relato, no sabemos por qué se han cambiado los números para muchos nos dirán, no es importante la numeración pero todo tiene un motivo también por temas de cábala para, qué sé yo, 4 lo usaba Roberto el cañonero Pérez tal vez para sentirse más motivado más motivado es de las figuras emblemáticas en el plantel de San José claro, puede ser, puede ser todo no puede ser, pero bueno, mientras se trabaje por el bien del club mientras hay un resultado positivo todo estaría bien lamentablemente el día de hoy como locales en los húngaros no se puede Velasco es la misma casaca, ¿no? Sí Sigue siendo Jairo Buena respuesta la de Nova en esta última jugada una de Cal y otra de Arena Es que Nova es un arquero buenísimo Adolfo un arquero que en sus momentos así más grandes se lo ve como héroe dicen es figura que ha trabajado bien pero a veces se desconcentra tanto Osvaldo Nova que no sabe dónde está parado y los goles pues también con culpa de la defensa pero los goles llegan como pan caliente Bueno, es la labor del portero lastimosamente esa es la función en algunas circunstancias el héroe y en otras el villano y ahí está el portero Nova que ha sido ahí reclamado y exigido por la gente el centenar de personas que se han dado cita a este escenario al húngaros del 55 los hinchas se sienten dueños de este escenario se sienten querendones de este escenario y querendones de su plantel aquellos que siempre vemos en el estadio Así es de esta manera nosotros estamos transmitiendo en muy en directo lo que es por lo menos las imágenes de este partido y nos ponían en los comentarios por qué no hay relato en otra página están mejor sí, otras personas vinieron con el relato la verdad es que teníamos nuestro relator para el día de hoy no tenemos siempre un relator teníamos pensada la verdad en logística estrenar una grúa para poder hacer mejores imágenes y todo pero nos sorprendieron con esto de prohibido a la prensa y todo ello ha frenado digamos el transportar toda la logística para poder llevar imágenes hasta los hogares de los que siguen Andina Así es pero de todas maneras nada impide que nosotros estemos acá presentes vamos a recordar y vamos a hacer prevalecer esto que es la ley de imprenta que nos indica que nosotros como periodistas deportivos podemos transmitir todos los eventos deportivos no estamos prohibidos ni no se nos puede restringir nada de aquello tal vez con esto del tema de los derechos de televisación los contratos que se firman pero aún así nosotros con el relato también a través de la radio lo vamos realizando vamos haciendo nuestro trabajo así que por Andina por lo menos siempre van a estar informados y vamos a hacer hasta lo imposible para poderles llevar toda la información a todos nuestros seguidores que bueno también se van pronunciando en las redes mil mil gracias por todo el apoyo que nos van brindando esto siempre nos alegra el corazón y nos da más ganas de poder venir y de traerles toda la información completa como lo hemos hecho siempre ¿no Adolfo? así es ahora veremos el encuentro hay que seguir observando el encuentro el 16 tiene el manejo un tiro libre que se ejecuta y llega directo a las manos seguras del portero Nova el resultado sigue manteniéndose igual San José 0 Shalom 2 y a Shalom todavía le faltan sus refuerzos le falta todavía presentar a todo el aunque en este encuentro ya está jugando Isaías Duris ha hecho cargo prácticamente de controlar el medio sector y está más plantado el plantel de Shalom así es el plantel de Shalom que ha ido manejando el balón durante este compromiso por lo menos el segundo tiempo el primer tiempo que había un medio medio pero en ese segundo tiempo Shalom ha ido controlando el medio sector el ritmo del partido es más efectivo dos llegadas dos goles exactamente San José ha llegado en varias oportunidades pero le falta efectividad ese es el gran problema que viene sopesando en el torneo de la división profesional de fútbol ahora dentro de lo que nosotros notamos en el entrenamiento que vinimos y les mostramos también a través de nuestro en vivo era justamente lo que está haciendo ahora San José eso también hay que pues también transmitirlo se hacían pases se ponían a los muñequitos en las diferentes áreas de los húngaros y pues se hacían pases y lo que nosotros le entendíamos el técnico era que no quería que digamos un jugador maneje el balón como lo estaba haciendo anteriormente sin el manejo sin saber a quién pasar cómo hacer sino que les decía necesito que hablen en el campo de juego necesito que se griten que digan sus nombres no quiero nada de vergüenzas ni de que estén pasando calladitos porque si tú le pasas a un jugador y no dices su nombre entonces no sirve es tu culpa si no se agarra el balón si se pierde el balón y pues eso es lo que estamos viendo se pasan constantemente el balón entre ellos mismos van gritándose sus nombres y pues de esta manera tal vez es por eso que tal vez el equipo de San José también ha tenido bastantes llegadas delanteros con más precisión es lo que le falta a este equipo santo y al Gen Mercado ingresa en el reemplazo de Héctor Calderón en este segundo tiempo de este partido amistoso de Shalom versus San José y San José nuevamente tiene una llegada al equipo de Shalom con este lateral que se va presentando no, tiene la posibilidad de un tiro tiro libre ah, un tiro libre un tiro libre es lo que se está presentando en este momento y pues tiene la posibilidad de anotar un gol a ver, vamos a ver la posibilidad de San José con un tiro de cabeza de esquina no hay gente que pueda proyectarse para los tiros de esos tiros libres y aprovechar esas oportunidades que no muchas veces se presentan cerca al área del rival una oportunidad desperdiciada en la gente de San José en la gente de San José que se puede ver a la falta de su pieza continúa la jugada la ver la va a paralizar en este partido de nuevo el resto y en ese momento está siendo está obteniendo atención médica el jugador Dorian Fajardo por parte del equipo de Shalom vamos a ver este tipo de jugadas también son de laboratorio este es un tiro libre que va a ejecutar San José nadie se proyectó evidentemente hubo la respuesta de cabeza de uno de los que se proyectan un volante del plantel de San José sin embargo no ha habido respuesta de estos compañeros evidentemente San José tiene un delantero ahí pero no hay gente que pueda alimentar esas incursiones de la delantera del plantel de San José están perdidos desordenados los jugadores de San José ahí en el medio sector lo que realmente llama la atención es de que un equipo profesional no pueda manejar este tipo de partidos con equipos de la asociación el año pasado por lo menos cuando Mario Bando era el capitán cuando Rodrigo Vargas estaban de capitanes obviamente un equipo con jerarquía también de jugadores que han pasado por bastantes equipos profesionales pero habían goleadas por parte de San José si bien no había esas alegrías en la liga profesional en los partidos que se iban dando en los partidos amistosos por lo menos San José goleaba goleaba y goleaba bien interesante cómo se está plantando el plantel de Shalom definitivamente es un plantel que está más pensadito en el campo de juego se desenvuelve mejor es brillante el apoyo que le está dando Isaías Durí quien realmente no ha perdido esa característica que tiene seguramente ya sentándose en el trajín de los encuentros va a demostrar toda aquella capacidad que tiene por el lado de San José es importante Velasco definitivamente cuando Velasco se encuentra totalmente concentrado junto a Kevin pueden manejar el medio sector dominar el medio sector y esos pases como con la mano son importantes sin embargo como en esta última jugada cuando no encuentran a un compañero delante cuando todos están separados en el medio y no pueden salir bueno eso es estéril esas salidas son estériles en el plantel de San José tristemente sosteniendo un resultado en contra de 2 por 0 así es y frente a Chayapata bueno el pasado domingo el día del peatón justamente tuvieron un amistoso los equipos el equipo de San José Chayapata la selección de Chayapata que ahora es campeón no era el mismo equipo sí sí era el mismo equipo hicimos la investigación hablamos con el técnico sí yo escuché que eran otros o sea yo escuché que eran otros los jugadores que jugaron contra San José no justamente hablaban de había alguien mayor nos dijeron por ahí que estaba lesionado sí era justamente el jugador el mayor ayer hacíamos también el en vivo con la permisión correspondiente y le dieron este premio a un jugador que estaba ya colgando los cachos decía él tiene 31 o 32 años tampoco es tan mayor no es tan mayor pero él decía ya estaba colgando los cachos porque bueno estoy en la provincia por ahí me contaron que hay uno de 32 años que está llegando a San José que estaba en las reservas así lo dijeron y así y así hay alguien por ahí pues así yo dije serio pero bueno este jugador decían yo también tenía dudas y dije pero si esta es la selección de Chayapata y veíamos a muchos jóvenes muy jóvenes los que estaban ahí como se perfila el plantel de Salón imagínate no logra detenerlo 3, 2 mira como se perfila falló y el 20 o sea esa ha sido una falla del 20 de no haberle dado prácticamente le dio con el empeine lo levantó el balón pero te fijaste cómo le llega ¿por qué? porque el Prieto se adelanta demasiado y no hay nadie quien los emplace atrás esas fallas siempre las ha tenido el plantel de San José yo no veo ahí la mano del técnico definitivamente ese es el gran engaño ese es el engaño no hay no hay diferencia está bien no hay jugadores que como lo decía por ahí el profe Ferrufino lo dijo Leitao lo dijo Sánchez que hay algunos jugadores a los que se les tiene que enseñar a manejar el balón ok no pueden llegar no pueden hacer los goles pero han visto la jugada de Shalom que este sí tiene buenos jugadores pero tenía técnica tenía táctica era pase 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 gol no se dio el gol en este caso pero había una técnica están concentrados los jugadores el jugador estaba bien estaba bien bien posesionado podía reventar la portería sin embargo le dio con el empeine la levantó y la diferencia de aquí de San José es que con suerte cuando están cuando están en su mejor momento logran hacer esas jugadas pero durante el partido no es lo que tienes que buscar en la última salida en el último pase del portero de Shalom para el campo rival no respondió por ejemplo el jugador número 3 de San José fue el rival que tocó el balón con la cabeza imagínate desde ahí deberíamos pensar de que no está bien el plantel santo o sea no están bien ubicados están dejándose llevar están dejando que el jugador rival se adelante y ese es el gran problema en la gente de San José permiten que el jugador rival se adelante y les quita el balón ok y observamos al técnico que sin más está parado ahí observando el compromiso se para a ratos levanta la mano la vuelve a bajar y pues después de aquello tampoco vemos que haga tampoco pero la indicación la indicación de decirles muévete acá muévete allá y te lo digo Adolfo porque cuando la indicación de él debería ser si está fallando digamos ponle prieto hacer un cambio de jugador cambiar estrategia mover a los jugadores eso debería hacerlo él ahí pero ya gritar decir retrasar adelantarte eso ya ese criterio ya viene del jugador mire está llegado con suerte en la defensa pero imagínate cómo le llega el plantel de Shalom a San José tranquilamente es que te lo digo porque lo he visto con los directores técnicos que hemos ido siguiendo en la profesional yo me ubico por lo menos en lo que es el campo de juego o estoy ahí atrás en lo que es el sector de preferencia observando el comportamiento de aquellos y se ve al técnico que está preocupado que dice haz esto que esté entrenando o estén haciendo la etapa precompetitiva los suplentes que móvete aquí que móvete allá pero no se ve eso ahora yo veo al técnico que está bien tranquilo normal está analizando tal vez el partido y después de este compromiso mañana seguramente va a decir en esto hemos fallado tal vez puede ser otra opción no creo que tenga por tiempo ya para hacer algún cambio podrían haber hecho bueno no sé seguramente quedó conforme con la victoria frente a Chayapata y decidió poner los mismos jugadores la verdad es un partido amistoso no debía haber tantos reclamos decir a ver cumplan es un reto en definitiva este encuentro San José debiera tomarlo como reto para ver cuáles son sus defectos cuáles son sus limitantes y de qué manera poder afrontar los siguientes encuentros es eso andar reclamando andar observando cada sanción del árbitro y eso lo van a tener siempre o sea que van a entrenar para el reclamo con el árbitro o van a entrenar para mejorar las jugadas eso es lo que les reclamamos a la gente de San José permanentemente evidentemente la mano del técnico no se observa acá tristemente no hay vemos lo mismo que ha hecho el plantel de San José obviamente ya están jugando de la misma manera el tratar de hacer descansar a un jugador adelantar al otro lo ha intentado el anterior técnico ese es el gran problema de San José que no hay una idea clara juegan al desorden o sea mano del técnico no existe y sigue reclamando a los jugadores antes y bueno no somos los únicos los que observan esta actuación dirán pero ay que es así el juego no los mismos hinchas se cansan y dicen pero por qué están actuando así cálmate tal o por favor mantengan la compastura es un partido amistoso y más bien tratemos de ganar experiencia de aquello no estar perdiendo el tiempo sin motivo y sin razón porque igual ya va a acabar este compromiso y tampoco hay un cambio por parte de San José miren en esta última hay un despeje hay una salida del plantel de San José que intentaba buscar la cenada o sea qué va a hacer ahí solo si no hay alimentación ves termina se diluye la jugada donde se encuentra ahí en ese tipo de contragolpes que si hubiese tenido mayor fortuna podía haber sido cambiado por un gol pero ese es mire volveremos a ver cómo sale San José analicen ustedes no encuentra no encuentra con quién se trocede el balón no hay con quién jugar vuelve con el arquero bueno van a rearmar todo para el principio ¿qué va a hacer Nova? adelantar el balón ¿a quién? a nadie al rival ahí está ese es el gran error y ese contragolpe los deja mal parados a los jugadores de San José ahora díganos a nosotros ¿dónde? ¿dónde hay la mano del técnico? ¿dónde está? ¿se observa? no se observa ahí está otra salida de San José por la derecha vamos a ver qué va a hacer observa no sabe con quién un pase adelantado está ahí Bilbao Bilbao vamos a proceder a Prieto Prieto ha dejado su posición pero ha hecho un mal pase ahí pierden el balón salió no hay la precisión entre ellos mismos nerviosos ellos deberían estar más tranquilos se están entrenando es un partido amistoso ¿observas? ¿dónde le vamos a ocultar a la gente? no dejan que observemos este encuentro ¿qué le vas a ocultar? ¿qué le vas a decir a la gente? jugamos mejor la estrategia ¿qué? esto se quería ocultar el decir no, es que ustedes no estaban en el compromiso y lo hemos hecho bien eso es lo que se quería decir que la gente no critique que la gente no puede ¿y si van a perder? ¿qué iban a decir? les van a decir afuera que hemos ganado así a los periodistas les hemos ganado eso le van a decir así no o sea lo que quieren ocultar es que no hay cambio no hay mano del técnico y como lo dijeron varios de los colegas no es técnico ya peleas a ver podemos ver avanzar el resultado está en un 0 a 2 a favor de Shalom y ahora sí ese es el resultado precisamente del nerviosismo de la impotencia cuando no te salen bien las cosas protestas haces lo que hicieron los dirigentes de San José de el Tribunal de Honor venir decir ay nos están están mostrando el plantel los de Royal Party van a ver todos nuestros secretos de juego no creo que no es seguro que ahorita la gente que nos está viendo y es de Royal Party dicen pero que cuál cuál va a ser el secreto que nos están mostrando si son los mismos asesores las mismas fallas la imprecisión el poco dominio de balón el desorden del plantel de San José el el manejar el pasecito corto volver retornar no encontrar el camino fallas en la defensa el nos detorno salen vuelven no vuelven los mismos se quedan ahí adelante están quietos pueden hacer un gran papel si hubiera la alimentación necesaria pero este San José no necesita tener delanteros y escasamente tiene unos volantes alimentadores que que deberían cumplir su papel y no lo hacen por lo tanto cuidado Adolfo nos están diciendo que ahora queremos ser de TES los periodistas son de TES ahora ah bueno no somos de TES lo que estamos haciendo es observar lo que ustedes observan se están analizando el compromiso no estamos si yo la verdad no me lanzaría por ser de TES precisamente porque me lo impide pues tendría vergüenza no lo haría si se quisiera un currículum para decir fui técnico del plantel de San José sería suficiente la verdad a estos dos pero no estas son pero bueno sabes que Adolfo si la verdad les molesta mucho mucho lo que estamos diciendo hay otras personas que están transmitiendo y pueden ver y esto da para para comentar porque la verdad el partido está nada que ver y literal para nada que ver o sea que vamos a ver que vamos a observar resulta de que Mohamed Ali boxador Cassius Clay llegaba al ring con toda la gente silbándole toditos y la la gente le decía a sus managers le decían a Mohamed Mohamed todos te odian nadie te quiere y Mohamed y Mohamed les decía ah pero esa gente vino a verme ese eso es para reírse ese pelotazo que dio ha debido llegar hasta el aeropuerto el balón vayan a pedir al aeropuerto entonces Mohamed decía eso toda esa gente viene a comentar te está viendo y gracias por lo que nos ve así definitivamente en algún momento nos darán la razón y el próximo no queremos tener la razón no la verdad quisiera que este plantel de San José juegue mejor pero lastimosamente no pero ahí volvemos al partido observen el partido ahí está San José está saliendo cómo va a salir ustedes son los que deberían comentar Kevin salió hasta el medio sector dónde está qué va a hacer vuelve para Kevin Kevin que has retrocedido imagínate Moreno para Tapia a ver Tapia qué hace Tapia para Fernández vuelve Fernández para para nadie para Bilbao Bilbao pierde el balón nada pero con falta está bien ganó una una falta esta es una excelente oportunidad para para buscar una cabeza para buscar una pierna para una adelantar los jugadores buscar el esor del rival ahí está y Jairo un Jairo que ha sido parte de Oruro Royal un Jairo que ha sido parte de la selección de fútbol Oruro un Jairo que tenía un potencial para ser grande y para qué lo están utilizando en todos estos partidos ha salido el 26 y ingresa el 19 ok pero este Jairo para qué lo han utilizado todos esos compromisos Adolfo para remates para remates para qué más en qué más se ha usado el nombre de Jairo Tomás pero si uno quiere ganar bueno utiliza Majito de verdad todos los argumentos son necesarios si él puede darte la victoria adelante claro claro ojalá pero lo que a mí me sorprende es un jugador que está que está dentro de tanto que ha tenido tantas posibilidades que ha sido muy muy bueno reconocido también y que solamente se lo menciona en los relatos Adolfo sólo para los remates como el Boma Gutiérrez de qué estamos hablando bueno ahí está San José que no puede devolcar el resultado y aclaramos que nosotros no estamos relatando el partido les estamos transmitiendo en imagen y estamos comentando sobre lo que se está dando a conocer el día de hoy así que si quieren escuchar el relato acá nuestros compañeros de Plus Esporte están haciendo el relato pásense de página claro sí pueden pasarse de página el relato está con su comentarista y demás está en Plus Esporte están en vivo también nosotros estamos comentando siempre ha sido fácil como en la radio cambiar de frecuencia nosotros estamos en la 94 cámbienle váyanse a la 90.5 6 7 90.1 ahí vuelve a tomar el balón el plantel de San José pierde para precisamente llegar con claridad hacia la portería del plantel de Chalo el marcador 2 a 0 gana Chalo 0-2 pierde San José Elmer Mamani te manda saludos Adolfo saludos Elmer Mamani Guayata dice saludos gracias saludos a Elmer estamos con las imágenes Jairo Tomás abre hacia la izquierda observa donde Bilbao recibe que va a hacer pierde el balón es bien lento o sea da para como para relatar bajo vuelve Nova toma el balón el jugador o sea Tapia 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 se lo pasa al 19 que está gordito está al 19 la verdad es que han cambiado de casacas también no sabría decirte quién es el jugador porque les han cambiado de casacas Velasco para la derecha nuevamente a Tapia Tapia a quien le da a Tomás Tomás que recibe en el medio Tomás a Velasco Velasco me gusta como patea es interesante es que dentro de todos hay unos 4 o 5 que se salvan en San José un muy buen remate que logra despejar el portero tiro de esquina para el plantel de San José Jairo Tomás va a ser quien va a ejecutar el tiro de esquina fallaba mucho el plantel tanto en el tema este de los tiros de esquina cuando se lo cometían pero ahora vamos a ver cómo va a desarrollar este juego cómo va a desplegar el plantel santo este tiro no hay han dejado libre a un jugador uno solo en la defensa vamos a ver quisieron voltear al jugador este jugador 20 de Shalom que abre hacia la derecha con mucha fuerza pierden esa magnífica oportunidad de lograr de contragolpe sumar los tantos para el plantel de Shalom supongo que contento el técnico de Shalom por el resultado que está logrando su equipo ante el plantel de San José porque quierase o no se juega contra la casaca y la casaca santa la casaca del San José ese uniforme maravilloso de la ver su lado frente a todo un blanco el plantel de San José está perdiendo así es y León León está con la casaca número 19 también dato para irlo anotando y para que bueno los partidos que se vayan a jugar también lo vayamos conociendo y Bilbao que mandaba el balón a la portería de Shalom pero pues se desvió no, no, no ahí van diciendo quiero leer sus comentarios voy a poder dormir ¿cómo me vas a mostrar eso? dice tranquilos no más no se enojen está bueno el análisis para identificar lo malo pero de lo malo siempre hay que rescatar algo bueno toda la vida no se puede tropezar dos veces con la misma piedra pero lastimosamente eso es constante está bien que en un momento se pueda dar además de ¿quién le manda decir al técnico vamos a hacer esto vamos a hacer aquello tres partiditos imagínense a ver vayan a una boda que ustedes sean los novios sean ustedes los seguros de que tienen que hacerlo que va a haber un jugador para las elecciones hay que sacar de acá un buen trabajo debería enfocarse al tema el presidente del plantel de San José debe haberse enfocado directamente al tema económico saben Domingo Sánchez nos cuesta ocho mil dólares y este señor viene por dos mil para de contar no hay más razones más que dos mil es lo mínimo que tenemos pero ni eso o sea dice no sabemos por respeto que por tal no lo podemos decir no podemos hacer y que le piden al hincha que ponga el dinero se pongan el dinero para pagar las deudas para pagar salarios pero el hincha pone los mil bolivianitos los dos mil bolivianos los cincuenta pesos lo que tenga en casa lo que le sobre porque tiene que mantener una familia estar ahí en su hogar pero pone los cincuenta pesos y hasta el momento no hay rendición de cuentas no sabe dónde ha ido su dinero no se van a enojar los dirigentes de aquello nosotros acá reflejando precisamente lo que mucha gente dice hinchas o no hinchas pero ahí estamos ese es el enlace ese es el feedback que le llevamos a usted que está ahí para anunciarle aquello nosotros vamos tenemos la posibilidad ciertamente de entrar al estadio o entrar a las reuniones y preguntar esa pregunta que el hincha se hace ¿y cuánto? ¿cuánto va a costar esto? ¿cuánto más nos vamos a endeudar? ¿de qué manera más vamos a hacer las cosas? ¿por qué mejor no se van? ¿por qué mejor no desciende? ¿se quieren vender estos predios? ¿cómo lo van a hacer? ¿de qué manera lo van a hacer? ¿al año cómo van a... piensan ¿se estarán los mismos? ¿será que habrá gente que va a venir a apoyar al plantel santo cuando esté jugando en la abo? ¿tres necesitos donde se juega en la abo? ¿lo harán? varias preguntas que justamente buscamos que se respondan y que sean claros y nunca, nunca se responden tratamos de mil maneras de que nos respondan y de que nos digan ¿saben qué señores de la prensa? no hay informe económico porque nos hemos gastado el dinero en en los pasajes en los idas y vueltas no va a haber un informe económico hasta que podamos reunir nuevamente un monte económico pero nada nos dicen no, esta semana que mañana que vamos a llamar a asamblea que nos estamos reuniendo que hay que hablar en Cochabamba que en Santa Cruz nos tienen que mandar que es lo que se ha gastado cuántos cuando en otras ciudades sin ser parte del tribunal de honor los que están a cargo ya han mandado ese informe económico lo han hecho público sin ocultar nada fácil sencillo pero bueno nos dicen señores ya no les den cobertura pues estamos haciendo más que toda la cobertura a la AFO en este caso porque ya se viene la copa Simón Bolívar y un posible campeón y tal vez alguien que pueda representarnos en la liga profesional si es que San José se va nos dice Víctor Medrano que ya les Franz Fulguerea tienes razón los jugadores no sirven hay jugadores que no tienen tal vez ese talento nato están en San José no sabemos cómo pero están en San José pero es por eso que se buscaba un técnico por eso se lo trajo a Tego Leitao se tenía la esperanza en Domingo Sánchez el profe Marco Ferrufino que en paz descanse también hizo su trabajo aquí lo que se quiere ver y en algún momento también he hablado con hinchas y me decían no importa que pierdan que sea goleada que pierdan pero quiero ver a un equipo de San José que sude esta camiseta que quede todo en la cancha si tiene que perder porque son profesionales los demás pues ni modo pero que sude de esta casaca que corran los 90 minutos y que se note que hay trabajo pero si no hay eso entonces ¿cómo me piden a mí que vaya a la cancha? pero bueno esto es lo que observamos este es el gran trabajo que se ha hecho toda esta semana nos dice Zacarías Takichiri buenas tardes Andina saludos para su programa muy mal equipo de San José buenas tardes Zacarías gracias por seguir esa transmisión en vivo y bueno hablar más de lo mismo ¿qué podemos decirles nosotros? mira hace instantes nada más hay un jugador en el plantel de el jugador número 20 en Shalom la verdad parece un jugador ya mayor con algo de exceso de peso pero se mueve mucho mejor que varios de los jugadores jóvenes no queremos desmerecer el trabajo de ese jugador la verdad es que no lo conocemos en algún momento vamos a consultar de quien se trata está ya el número 20 se desenvuelve muy bien el jugador número 20 en el plantel de Shalom es que es eso ahora obviamente esto también tenemos que entender obviamente hay otros equipos que van a participar del Nacional B que están buscando jugadores de más renombre es decir están invirtiendo están votando la casa por la ventana César Mena se viene para surcar César Mena pero César Mena pero bueno están invirtiendo están invirtiendo pero hay algunas inversiones e inversiones Majo la verdad César Mena no ha demostrado un buen fútbol no ha mostrado aquello sin embargo puede que haya sido quizás el tema de la mano del técnico quizás que no se llevaba muy bien con los jugadores con los que tenía como compañeros quizás esta vez pueda encontrar una mejor respuesta y sea un echado de virtudes en ese otro plantel la verdad que sí mucha gente dice denle la posibilidad de ¿cómo decía Andrés? el tema este beneficio de la duda beneficio de la duda ok acá la duda bueno se está haciendo realidad de que no hay un trabajo realmente técnico no hay afronte a ver ustedes vean los dejan jugar no los persiguen no los presionan cuando deberían ser los proponentes el plantel de San José debería ir proponiendo estas circunstancias entonces en ese sentido estamos acá esperando que de alguna manera pueda remontar el resultado del plantel de San José ¿cuántos minutos le quedan al encuentro Majo? ¿cinco? ya está por acabar este compromiso sí perfecto entonces ya las lo último ¿y por qué no está jugando Cegas? ¿quién es? ¿el que está allá? ¿se ha concluido? ¿ya no? ya concluyó no sé resultando de observar qué jugador era y ya concluyó el campo ¿vas a consultar? sí vamos a vamos vamos a ir vamos a ir entonces estamos acá movilizándonos ok nos vamos organizando para ir bajando y conversando si nos dejan y si no nos dejan igual lo vamos a transmitir en directo para que ustedes sepan cómo se maneja acá el complejo húngaro del 55 nos vamos a ir acercándonos de a poquito para conocerlos y saber sobre el rendimiento que se ha dado el día de hoy y pues de esta manera están saliendo los jugadores del equipo de Shalom y el equipo de San José vamos a buscar justamente al jugador con el que Adolfo quería conversar pues para traerles sus palabras el día de hoy pusiste tus pies muy suaves buenas tardes buenas tardes estamos en vivo en ese momento para Andina Aruro tu nombre por favor Rodrigo Zúñiga Castedo me llamo jugador de Shalom ¿cómo estás Rodrigo? nosotros estábamos observando el compromiso y pues por ahí dijimos es un jugador que tiene la verdad no te conocemos Rodrigo no vamos a mentir pero la técnica la técnica que pusiste comparado con los jugadores de San José por ejemplo que son jóvenes y están entrenando todos los días pues vimos la diferencia lo que está queriendo hacer el equipo de Shalom la verdad estamos muy agradecidos con todo el conjunto y creo que tenemos un buen equipo para hacer frente al Nacional que se nos viene estamos preparándonos día a día y gracias a los profes y al cuantos cuerpo técnico que nos da la confianza cada día estamos ahí bien gracias a Dios ¿ustedes siguen entrenando? no, desde que acabó el AFO al siguiente lunes empezamos doble turno a entrenar por eso es que gracias a Dios se ven los resultados ahora gracias a Dios ¿cómo ves este equipo de San José? analizándolo desde dentro de la cancha a veces nosotros hablamos fuera de la cancha pero dentro de ustedes mismos como jugadores ¿cómo se ve este equipo santo? la verdad es que tienen son como todos nosotros son pelados y tienen muchas ganas y actitud pero yo creo que le falta la motivación con ellos ¿no? un poco más del cuerpo técnico y de aquí el pueblo duro ¿no? que los apoye porque San José es un equipo muy grande para que esté así en esta circunstancia la verdad muchas gracias muchas gracias y pues las palabras también de Rodrigo jugador del equipo de Shalom vamos a ir a conversar con el arquero del equipo de San José con Osvaldo aunque nos indican está ocupado así que nos vamos a acercar por este lado y esperamos como te digo estar a la altura de las expectativas ¿cómo se nos ha visto al equipo y ha empezado a trabajar con ellos? tranquilo hace dos días que estoy trabajando recién con el grupo hay buen grupo y esperamos como te digo hallar entrar compacto lo que es el torneo armar el buen equipo que se quiere y para llegar en óptimas condiciones gracias dos días recién de entrenamiento del equipo de Shalom y tu presencia se ha hecho vital e importante en el partido de hoy gracias sí siempre damos lo máximo esto es lo que nos gusta hacer y hoy por hoy pues se dio así y bien ahí los delanteros han concretado las ocasiones que tuvimos y es importante es importante ganar porque eso va agarrando confianza al grupo y más que todo asamblar en lo que es el equipo ahora se vienen con ambiciones llegaste para poder ser parte tal vez de un equipo profesional ahora siempre tenemos un sueño siempre yo creo que esperamos que se pueda dar por eso estamos trabajando al límite todos los días y esperamos conseguir el objetivo gracias y pues las palabras de Isaías Dori también que bueno el día de hoy hizo parte del amistoso frente a Shalom y pues Javier Estupiño también se encuentra por acá el arquero del equipo de Shalom exjugador de San José nos dice si es un exjugador de San José o un jugador profesional de hecho que está llegando para apoyar al equipo de Shalom ¿qué ha resultado positivo en que se debe mejorar? yo creo que hay que seguir trabajando falencias hay en todos los partidos y hay que hacer cometer lo menos errores posible a seguir trabajando sí gracias el partido de hoy a favor de ustedes tu compromiso del que está teniendo con Shalom también tenemos en cancha sí gracias a Dios se dio un buen resultado y bueno esperamos seguir trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera el análisis que puedes brindarnos de este partido que fue un buen partido tuvimos poca falencia yo creo manejamos el balón pero nada toca seguir trabajando en lo físico ¿qué le puedes decir a la hinchada que bueno está esperando a que ustedes como el equipo campeón también de lo que ha sido Shalom en AFO puedan empezar a representarnos en la Simón Borrila sí a la ofició que se sume que apoye que mientras más apoyo haya el equipo yo creo que va a seguir siempre adelante gracias gracias y bueno el arquero del equipo de Shalom es tu piña un resultado Pablo Mauricio de 0 a 2 San José 0 el equipo de Shalom 2 un partido amistoso pues que ustedes han visto cómo se ha llevado a cabo el día de hoy nosotros como Andina vamos a estarles trayendo mucha más información y manteniéndolos al tanto sobre lo que sea este acontecer deportivo bueno ahora sí nos despedimos y les deseamos un excelente tarde permiso ah bueno no nos despedimos agradeciendo como siempre a las personas que pues nos colaboran para nuestros en vivos importador Alejandro Autoper nos gobierna autónomo departamental de Oruro y por supuesto a lo que es óptica médica antes de que te despidas ¿está lesionado él? ¿quién? ¿Jorge Áñez? sí pues no sabemos ¿por qué no jugó? ¿no lo sabemos? ¿quieres conversar con él? no, no, no pero bueno no jugó y pues ya les íbamos mostrando lo que era este enceno vamos a estar teniendo más información para cada uno de ustedes que tengan una muy bonita tarde nosotros nos despedimos de lo que es el complejo húngaros del 55 permiso ¿no? 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 ¿no?